Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente Te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada Te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte